Hola, soy Rafael Acosta, estilista profesional y hoy les vamos a dar un tip super importante como mantener tu cabello sano después de utilizar la secadora y la plancha primero que nada debemos lavar el cabello, protegerlo con un protector térmico diferentes casas comerciales lo tienen, aplicar una suficiente cantidad y distribuirla en todo tu cabello de allí procedes a secar y a planchar tu cabello y verás que tu fibra capilar estará como nueva